Y ahora sí, al vuelo, que vuelva a tomar nuestro plató hoy. La lluvia se seca, hoy mi garganta ronca, lleno un grito, solitario, se ahoga. Juro mi cosa, bebo de tu agua, fumo la brisa, fumo hasta en la colina, hoy le pintaré a mi cara una sonrisa. Y no hacen falta los marcos, pa' que el polio valga algo. Y no hacen falta cartera, si la prenda viene sin etiqueta, a la cajonera. Juro mi cosa, bebo de tu agua, cuando el nervio que llevo no puedo. Y es porque algo se pudre y el paradero es atono, lo sé. Y otro día de superpan y resulta que el domingo, lo escapo a nace abierto, no está mejor, no me complico. No mejor, no me complico. Ay, yo mejor, no me complico. Yo no digo que no haya afortunado, pero no lo recuerdo. No voy a entastar, he de saltar, va a ser y algunas esquinas que aquí ven. No llego mi voz al río, no llego mi voz a la mar. Y no hacen falta los marcos, pa' que el polio valga algo. Y no hacen falta cartera, si la prenda viene sin etiqueta, a la cajonera. Hay veces que me ahogo, cuando el nervio que llevo no puedo. Y es porque algo se pudre y el paradero es atono, no lo sé. Otro día de superpan y resulta que el domingo, los escaparates ya abiertos no están, mejor no me complico. Yo me ahogo, no me complico. Yo me ahogo, no me complico. Y otro día de superpan y resulta que el domingo, los escaparates abiertos no están, mejor no me complico. Yo me ahogo, no me complico. Yo me ahogo, no me complico. Y nosotros volvemos con más contenidos, será concretamente en la jornada de mañana, aquí en Las Cuatro Esquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!